Ricardo González Cepillín falleció a los 75 años de edad debido a las complicaciones de cáncer de columna. La noticia la dio a conocer su hijo, quien señaló que el payasito de la tele sufrió un paro respiratorio. Por fortuna, sus hijos se pudieron despedir de él. González Gutiérrez nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. Estaba casado con Aide Guajardo y tuvo dos hijos, Ricardo y Roberto. El mote de Cepillín lo adoptó cuando estudiaba odontología. Se pintaba la cara para no asustar a las niñas y niños que atendía. Hizo tres películas, Milagro en el circo de 1979, Mientras haya niños, Habrá payasos de 1982 y La corneta de mi general en 1989. Tuvo diversos programas en la televisión, como el show de Cepillín y Cepillín, así como participaciones en chulas fronteras y chiquilladas. En los últimos años Cepillín también formó parte del tenorio cómico e incluso realizó giras por Estados Unidos. Cabe recordar que el 28 de febrero fue hospitalizado debido a un fuerte dolor de una columna que lo obligó a recibir una delicada cirugía. Aunque todo parecía indicar que iba recuperándose, según reportaba su hijo Ricardo González, durante la operación le fue detectado un cáncer en el nervio de la columna vertebral, lo cual debilitó y provocó que fuera ingresado a terapia intensiva con neumonía. Cepillín ya no soportó esta situación, por lo que ahora estará cantando todos sus éxitos en el cielo de la frándula, donde se encuentran todos los grandes ídolos de la industria del entretenimiento de México.